El SENA amplió la convocatoria para formar a más aprendices en competencias laborales tecnológicas que han sido esenciales para enfrentar la crisis que vive Colombia y la comunidad internacional con la expansión del COVID-19 y que serán claves cuando se supere la pandemia. Las capacitaciones se desarrollan en alianza con la multinacional tecnológica Amazon. Entre las opciones para los aspirantes están inteligencia artificial, bases de datos, herramientas de desarrollo, internet de las cosas, redes, robótica, seguridad, identidad y almacenamiento. Manejo de la nube en general, todo aquello que te acerca a las industrias 4.0. Luego de que se supere la pandemia y ante la revolución tecnológica que ha impulsado la crisis, las habilidades de los trabajadores en tecnología en la nube y transformación digital serán fundamentales para postularse a un empleo. Han visto la necesidad de transformarse y adaptarse para poder poner contenido en línea para los estudiantes, para poder facilitar que los trabajadores puedan trabajar en forma remota. Quienes ya han tomado las capacitaciones, resalta lo que han logrado aprender para así tener mejores alternativas de trabajo. Tuve la experiencia de realizar las 12 rutas correspondientes y me alegra haber estado participando de esta labor educativa de Amazon Web Service con el fin de trabajar con ellos ya sea en su empresa o en una de las empresas aliadas que utilicen su servicio. También están disponibles cursos sobre ingeniería, soporte y operaciones en la nube, arquitecto en la nube, desarrollo de software y análisis y big data. Los interesados pueden ingresar al sitio www.awceducate.com